pantalla para poder llevarse esa retri y de hecho yo siento que podría venirse versus de infarto y no es por sonar tan sarcástica ni nada pero hasta podría llevarse el punto para quedar empate la escuadra de Sporting Crystal. Así es, así que vamos a ver qué pasa y esto lo vamos a ver, vamos a tener respuestas desde ya con la fase de baneos y piqueos, espero que Aurora sí se lleve retri y yo sé que todos lo esperamos, así que nos vamos a la segunda partida, el segundo enfrentamiento, los dejo con los caster y go. Gracias Mapa, y bueno, ya estamos en otro Mapa Más, Borrón y Cuenta Nueva, esperemos ya que la escuadra de Sporting Crystal, pues el tema de comunicación es muy importante, de que los compañeros, oye, pues te falta esto, creo que a quien nos lo ha pasado, de que está con su retri, oye, ponte esto, el problema no solamente es de uno, es de todo el equipo, el tema de comunicación al iniciar la partida, así que vamos a ver si lo ha solucionado. Yo también creo, tienen todo un equipo detrás, no es por hablar mal, estoy segura que la gente de Sporting Crystal es muy, muy capaz de sus técnicos, su apoyo y todo, de repente en el momento de estar viendo una cosa, viendo otra cosa, concentrada en algo y en otro, porque al principio tuvieron una falla técnica, viendo que la falla técnica no vamos a usar, todo el mundo fue como, estamos listos, y de pronto alguien, y la retri, Dios mío. Vemos entonces que los chicos de Infamous, blanquean Matilda, ya la usaron, ya la gozaron, ya la disfrutaron, y no la piensan compartir. Dijeron, esto está caliente, y lo guardaron debajo de la mesa. Así es. Bueno, la verdad, el tema de baneo por parte de Sporting Crystal, bueno, ahí creo que, a ver si nos arregla un poquito el nombre. Sí, me quedo de mojillar. Ok, el nombre nos pusieron al revés. Bueno, ahí estamos viendo el tema de baneo por parte de Sporting Crystal. Es para ver si estamos atentos. Una Matilda y un Arlo de aguante, y en la partida, en la primera partida, Matilda también ha sido clave para, pues, ayudar a sus compañeros, darle el escudo, darle la regeneración, y si no estaba Matilda, estaba Faramis. Posiblemente lo vamos a ver incluso baneado, pero por el otro lado estamos viendo, por parte de Infamous, también el baneo de Ruby, que está siendo baneadísima por su CC, por su aguante, por su regeneración, y una Lilia que me ligue. Es una competente que también va de tanque. Sí, la verdad, sí. Y una Lilia que, pues, lo hemos visto que destacan mucho por parte de Sporting Crystal, con esta Lilia, daño en Early Game, no quieren tener por parte de Sporting Crystal, así que los chicos de Infamous lo banean, y la Guinever, que también se va, al zona de baneo por simplemente la segunda. Creo que la segunda, más que nada por la segunda, que por la ulti. La segunda te baetea todas las habilidades. También vemos una CC que fue bastante, este, ha sido bastante piqueada, es un buen héroe. Yo ya me confundí quién está baneando quién, así que solo voy a decir que está baneada. Espero que... Así, el nombre está al revés. Mi neurona no puede, no puede hacer conexiones. Vemos que también, por primera vez han piqueado la pesadilla de Loki, su sueño de terror. El héroe que no le gusta ver en contra, tu hermosa Joy. Tú siempre dices que una Joy, que la bloqueen, que tiene mucho movimiento, muy fastidiosa, Loki, y han bloqueado una Joy. Y por el otro lado vemos que Fesshin va a llevar a una... Una valentina, para que copie a quién. Si no hay todavía nadie a quien copiar. Se está esperando. Pero quién va a copiar, si ni siquiera sabes si hay alguien para copiar. Imagínate que me saquen a todos los héroes que no puede copiar, que su último no me sirve sin el combo. ¿Para qué? Bueno, ya, está bien. Me sacaron a Fesshin Horror. ¿Qué? Sí, podría ser que la escuadra de Infamous, porque Infamous se encuentra al lado izquierdo, como pueden ver, pueda sacar, como tú dices, ¿no? Hay dos tipos de estrategias cuando vas a encontrar una valentina. Viene, sacas bastantes héroes con habilidades que pueda robar, o bien sacas héroes que no puede hacer absolutamente nada a la valentina, ¿no? Para que se... Se podría decir como que se bujee, ¿no? Para que no sepa qué poder robar al fin y al cabo. Pero parece que sí, lo vamos a tener a Tevexana, pero el Yushone también, cuidadito, ¿eh? Porque era la última, el dragón, chico. Ahora... Sí, tranquilamente, ¿eh? Pero parece que ya aquí... Para que se meneen en el aire. Para que sí. Pero... Pero aquí... Pero si no es inseguro de la M5, te opuesto que lo tiene. Wow, esperemos que sí. Pero lo que me sorprende es que Sporting Cristal no está sacando un héroe que directamente ataque a Joy. O sea, Joy ahorita está prácticamente suelto. O sea, no hay héroe ahorita que lo pueda terminar agarrando. ¿Qué héroe que sacaría a Joy? ¿Un Mincitar, tal vez? ¿Un Mincitar podría funcionar? ¿Un Mincitar? Una nana. Mmm... No sé. Para que le ponga el Totoro. Hasta Minotauro, te diría. Ah, Lucina. Me gustaría más un Minotauro. Me da Sustain, me da Aguante, me da, obviamente, Stun de Aria. Y aparte, ¿controlaría a la Joy? Sí. Yo sí sacaría. Vamos a ver entonces que nos sacan un Harit para tirador, asumo, porque ya en medio tenemos a la Valentina. Para Yoro Okotsu. Que me imagino que como juega a tiradores va a jugar muchísimo mejor con un héroe que tiene movimiento, que tiene ataque de distancia. Le va a servir muchísimo. Esta vez de repente ya cambiaron y Joel Crew ya no va a ir como tirador, él va a ir como experiencia. No sabemos, ya no sabemos. Quiero... Ya nada está cierto en esta vida. Nunca me he sentido tanta inseguridad y inestabilidad. Y eso que mi país ha tenido como cinco presidentes en los últimos tres años. No sé qué está pasando aquí, señores. Me gusta ver una Bexana por las manos de Mirror. Siento de que... De que los chicos de Infamous están sacando un equipo realmente fuerte. Y tengo miedo. Tengo miedo que esta partida se termine rápido. Ahí está. Yuzon. Yuzon. Bueno, Valentina ya tiene dos héroes del que le puede robar la ulti. Puede ser de Bexana o puede ser de Yuzon. ¿Tener una Valentina o escapar? Eso es lo que te está dando. Eliges el Yuzon para escapar o eliges robar la Bexana para pelear. Y esto también hace de que... Pues o sea, tener una Valentina le obligas al otro equipo de que no lleve tanto héroes que... Pueden aprovechar la ulti. O que tengan buenas ultis para poder aprovecharlo. Entonces, Feshin, bueno, tiene todavía dos héroes hasta el momento para poder robarle la ultimate. Y por el otro lado, pues también una Joy. Y que posiblemente va a ser el jungla. Que se va a ir como jungla. Yuzon por la línea de experiencia. No, por la línea. Y por la zona central. Y hablando de Minotauro, por parte del equipo de Sporting Cristal, pues lo banearon. No hay control. No hay Brody tampoco. No hay Joy. Y por parte de Infamous, el baneo de Hilda. Interesante. El baneo de Hilda y de Kaya. Para evitar tal vez el aguante que podría proponer el equipo de Sporting Cristal. Pero me gusta. Ahí está un Martis. Y Yur que va a ir con... Va a ser un Martis jungla, está claro. Yur en la línea de oro. Como ya lo habíamos visto anteriormente en los enfrentamientos. Y ahora todavía nos quedan ahí con la duda. ¿Qué van a piquear? Le falta el Roamer. Le falta... No sé si van a llevar a ADC. La verdad, por parte de Sporting Cristal. Porque estamos viendo dos magos. Y nos dejan claro ya de que Yur va a ir con ese Harry por la línea de oro. Sería una locura que un equipo que tiene dos jugadores que son conocidos como ADC. No lleve ADC. ¿Ves? Es justo lo que estaba diciendo. Vamos... Ah, pensé que era Yur. No, están llevando a Edith de Roamer. No es... No sé qué pensar de esta alineación. Ah, ya volvieron. Ahora sí cambiaron. Ahora sí cambian los nombres. Quiero jugar con mi paz mental en la producción. Ya los vi. Bueno, vemos entonces que sacan un Edith de Steve. Y por el otro lado tenemos un Bruno de un Grok. De nuevo, los chicos de Infamous tienen una constitución lógica, ordenada. Con DPS, con buen movimiento de parte de la Joy, de parte del Yuzon. Aguante el Yuzon. Y este, el Grok. Es un buen equipo. Es un equipo sólido. Es algo que esperarías en esta competencia. Una competencia de este nivel. Sin embargo, mientras fueran chicos de Sporting, Cristán, siento que es una aproximación un poco más liberal que no hemos visto. Tenemos daño mágico al doble con Feshin y Yur. Tenemos tirador, no tirador. Romer, que es este Edith. Sí, tiene CC. Sí, tiene buen golpe. Sí, tiene bastante aguante. Y sabemos que su ulti va a hacer que resista aún más y haga daño. Sin embargo, siento que no me está cuajando todas las piezas. De repente, el último, el tirador va a hacer que todo cuaje y todo entre como plan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Auxilio. Loki. Loki, dime algo, por favor. Me voy a dar un ataque. Voy a llorar. Voy a llorar en público. Que no sé si a Baxia lo van a mandar a Jungla o a Martis. Oh, no sé. Antes de que esto pase, ponte la retri, la retri, Sporting Cristal, la retri. Todo el mundo en el chat, la retri. No, creo que sí. Ahora nada, vamos a mandar con a Martis a la Jungla. El cortacura de Baxia lo vamos a mandar a línea de experiencia. Siento que esta composición tiende a un juego un tanto más rápido para el escuadrón de Sporting Cristal. Y es que lo debe hacer. Lo bueno de Infamous es que tienes a un Bruno, que el Bruno sí te compromete daño desde inicio en los críticos y demás. Esta partida sí está un 50-50, creo yo, por el tema de los picks. Otra cosa, y es un tema de la jugabilidad, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver si es que es un borrón de cuenta nueva para la escuadrón de Sporting Cristal, que sí necesita, no está obligado, pero sí necesita llevarse un puntito, ya que es serie al mejor de dos. Un punto ya para la escuadrón de Infamous, Sporting Cristal con los picks, chicas. ¿Creen que sí pueda ganar esta partida? ¿Cómo la ven ustedes? Eldra pinta bastante bien, ya que están llevando al cortacurandante a Vaxia, que podría rendir muy bien, pero creo que va a ir como tanques, que nos quedamos con la duda. Habían, ahí estaba Edith, ahí estaba Vaxia. Pero bueno, estamos a punto de arrancar el enfrentamiento. La segunda ronda del día de hoy tenemos a Infamous versus Sporting Cristal. Así es, Michi. Arrancamos rápidamente con la segunda serie del día de hoy, el segundo mapa. Y ahí vemos a Aurora, que al final de cuentas va Vaxia a la jungla, mientras que, por parte de Joel Crew, va a terminar llevando al Martes en la línea de experiencia. Rápidamente, no sé cómo va a ser la parte de abajo. Vemos a Joel Crew que comienza a hacer muchísimo daño en contra del Yushon, pero Joel Crew sabe y conoce muy bien al héroe, conoce a Yushon y sabe hasta qué límite le puede terminar jugando. Mientras tanto, en la parte superior vemos a un Bruno, que comienza a hacer el daño al cangrejito. Y mientras tanto, en la parte central, ahí está el muro por parte de Kep. Vamos a ver si Mirro puede hacer algo, mientras que es Shin jugando muy agresivo. Y ahora sí, en la parte de abajo. Cuidado por aquí, Vaxia, que está entrando. Quería entrar con la girada, pero parece que su objetivo es otro. Aurora que llega a la parte central. Vamos a ver si este tipo de hacer algo, pero al final de cuentas no logra conectar este Zune. Así que rápidamente la escuadra de Sporting Cristal a retroceder o quiere seguir peleando. Cuidado, Fechín, se compromete, sale rápidamente. Y te comento también, Michi, que Fechín, uno de los héroes que le gusta manejar muchísimo es la Valentina. Así que pues vamos a ver si nos da cátedra del día de hoy, de cómo manejar este héroe. Uy, así es. Por la parte superior, Mirro, castigando muy bien, metiendo pelotazos desde atrás con ese Bruno. Llegaba también ahí Joy. Llega todo el equipo de Sporting Cristal a castigar por la línea de oro. Pero están metiendo presión, retroceden después de haberse llevado el cangrejito. Y ahora el equipo de Infamous en la zona de medio. Pero Joy que toma distancia. Ahí está Harit. Y ahí también está Bruno, que tranquilamente calmado está haciendo la limpieza. Pero estamos viendo que le han dado un poco de ayuda al equipo, su team de Joy. Que se fueron a la línea de oro a ganar un poquito más de ventaja. Se mete con todo. Cuidado con esto, Nia. No le tema absolutamente a nada. Y Joy sale asustado. Sabe muy bien que todavía no tiene nivel 4. Así que hay que aprovechar del todo. La tortuga ha sido reclamada por parte de Sporting Cristal. Primera tortuga a favor del equipo de Sporting. Steve, en la zona de medio, aguanta muy bien. Se regenera también. Sigue haciendo golpes. Primera, primera kill a favor de Sporting Cristal. Muy agresivos porque se van a por todas. Quieren llevarse la victoria. Ulti, ulti por parte de ese jungla que lo hizo Martis. Es espectacular. Dos a uno en el marcador. Pero Infamous también sacó una parte. Una kill a su favor. Aurora ahí dando visión. Haciendo el cierre de línea. Cuidado con esto que avanza. Territorio ajeno. Haciendo el robo de jungla. Mientras que Nia está resguardado. Bajo su torreta. Muy complicado. Retrocede. Creo que no va a haber ganqueo por la línea de oro. Aurora simplemente está dedicándose a lo que es el farmeo. Joe, el crew por la parte de abajo. Haciendo simplemente un poquito de limpieza. Y ahora igual hace limpieza y va a empezar a rotar. Porque estamos viendo a Joe en la zona de medio. Todo calmado hasta el momento. Minuto tres de la partida. Situación económica. No hay mucha ventaja todavía. Pero en la línea de oro. Cuidado que Joe le te vea ese Bruno. Bueno, sí. Directamente. La escuadra de Sporting Cristal creo que ha salido con lo mejor que tiene. Comenzando a generar muchísimo daño de inicio de partida. Ya prácticamente estamos a puertas de los cuatro primeros minutos de juego. Llevemos un Sporting Cristal totalmente distinto a lo que vimos en este primer mapa. Mientras tanto, cuidado. Juro en la parte superior. Parece que los cuatro de Infamous quieren posicionarse. Quieren ir en contra de él. Aurora girando. Lo van a ver. Se acaba de prometer. Se mete a la boca del lobo. Pero por la parte trasera. Este va a terminar en tanto cuidado por ahí. El campo puede llegar. Van a terminar matando a Keh posiblemente. O en el muro. No va a ser suficiente. Se va a terminar llevando la vida de Keh. Pero por eso que miro también se va a terminar cayendo. Pero se va con casi nada de vida. Se termina regenerando. Ahí está el daño. Suficiente por pronto el Sporting Cristal. Para que los estudios de Infamous tiendan a retroceder. Y parece una partida totalmente distinta al primer mapa que vimos. Juro en la parte inferior. Se va a terminar enfrentando mano a mano en contra de este Yushan. Aunque Luka retrocede. Cuidado. Ahí está. Aurora termina girando. Lo van a terminar comprometido a Nia. Nia que utiliza parpadeo para salir de la zona de peligro. Y cuidado porque Sporting Cristal se pone en la camiseta de la blanquia azul. Comienza a presionar en la parte superior. Y ahora la Tortuga acaba de aparecer en la parte de abajo. Y vamos a ver si la escuadra de Sporting Cristal termina capitalizando esta segunda Tortuga de la partida. Me gusta lo que veo, Michi. Sporting Cristal parece que acaba de despertar. Y Infamous parece que no se lo esperaba. Cuidado porque en medio parece que hay pelea. Uy, agresivo. Les saluda un poco Sporting Cristal. Y ahora están rondando ambos equipos ya alrededor de esta Tortuga. Veremos quién lo va a reclamar. Porque la primera Tortuga lo reclamaba la escuadra de Sporting Cristal. Y ahí se arma una tinfa. Y cuidado que castiga muy bien. Luke acaba de lanzar la ultimate. Simplemente le pega con la cola del dragón. Y ahora Steve está en problemas. Pero bueno, sigue haciendo el combo de habilidades. Y eliminación por parte de Martis que se va directamente contra el mago. Y ahora Luke que tiene que correr por su vida. Patitas para que la tengo. Dice, se tiene que refugiar bajo torreta. Pero le caen los golpes. Fetching. Haciendo otra kill más con esa Valentina. Qué agresividad de la Valentina. Estaba atento a esa kill. Que estaba tocadísimo. De hecho, no había salida por parte de Luke. Quería refugiarse bajo su torreta. Pero no. Le cayó la primera habilidad de Fetching. Y va a dormir. Minuto 5 de esta partida. Sporting Cristal va tomando ventaja en la cantidad de kills. Y en objetivos también. Porque esta Tortuga se llevaron ellos. Y ahí vemos a Nien aparte de oro. Pero cuidado que Fetching se quiere meter con todo. Pero llega aquí. Ahí está Krog dando un poco de cobertura a su ADC. Pero Aurora estaba tratando de cortar la línea. Simplemente le molesta en modo rueda. Gira y gira. Y no choca contra nadie. Ahora sí calma la situación. Pero Steve se posiciona muy bien. Cuidado que Mirror ahí está solito. Pero lo agarra. Lo agarra desconcentrado. No se esperaba todo esto. Pero le acaba de hacer desgastar la Ultimate a esa Edith. Y bueno, en la parte de arriba también se mete con todo Krog. Ok, no. Muy buena copia de Ulti por parte de Fetching. Se va directamente contra el ADC. Castiga muy bien. Y mira ese Jules. Cómo logra hacer la eliminación. Y ahora la persecución contra Krog. Empurecido. Ese Martis. Joel Krog concretaba esa kill. Se mete bajo torreta. Y otra kill. Y no. Qué atrevido. Se mete bajo torreta. Y sale mal. Lo que parecía pintar bien. Luke le dice no. Hasta aquí no más. Y reclama la muerte de Joel Krog. Minuto 6 de esta partida. Pero la situación económica. Lucky empieza a ser cada vez más grande. Así es Michi. Sporting Cristal. Está tratando de recuperar ello. Cuidado que la sobrestención le puede terminar costando. Vimos una pelea creo que innecesaria en la parte de top. Mientras que todavía la torre se mantenía en pie. Cuidado parte de medio. Parece que la escuadra de Infamous quiere proponer pelea. Pero sabe que le falta un tanto. Un poquito más de daño. La ventaja es hasta el momento para la escuadra de Sporting Cristal. La escuadra blanca y azul. Mientras tanto en la parte de abajo. Cuidado. Mirror. Uy no. Joel Krog. Van a ir en contra de. Ay ay ay. El solo kill en mano de Nia. Y ahora van a ir en contra de Kev posiblemente. Pero Mirror se queda un poco extendido. Vamos a ver si lo van a terminar matando. Se van a meter nuevamente la escuadra de Sporting Cristal bajo estructura. Cuidado Kev. Cuidado. Ahí está muy mal creado la escuadra de Sporting Cristal. Le ponen el muro. Se va a terminar comprometido. Pero no. Al final los chicos de Sporting Cristal no quieren entrar. No quieren ya saber nada más de agresividad. Porque el pisar. El pisar. El pisar el palito en falso. Podría ser letal para ellos. Ahora sí. La tortuga acaba de aparecer en la parte superior. Y vamos a ver si es que la escuadra de Sporting Cristal se lo va a terminar llevando. Vamos a ver si es que esto ocurre. Pero mientras tanto Joe del Crew en la parte de medio. Kev le pone el muro. Pero no va a ser suficiente. Le falta un poquito más de daño a la escuadra de Infamous. Mientras tanto Sporting Cristal se va a terminar llevando la tortuga en la parte superior. Son tres tortugas la que tiene Sporting Cristal. Tres torres también. Mientras que Infamous no sabe que es torre. No sabe que es tortuga. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Porque parece que la escuadra de Sporting Cristal va a comenzar a ser agresiva en la parte inferior. Cuidado Joe del Crew. Se va a ver cara a cara en contra de Kev. Nia también que se comprometía por aquí con ese Bruno. Dando pelotazos por aquí para tratar de llevarse. Para tratar de farmear un poquito más en este enfrentamiento. Lo que pasa es que ahora se ve una cara totalmente distinta para la escuadra de Sporting Cristal. Es más, parece el marcador anterior. Pero algo revertido. Así es, concuerdo contigo. Ahora quien no encuentra la manera de poder dar vuelta a esto es Infamous. En problemas Sporting Cristal tomando el control en las líneas. No han derribado ni una torreta en la escuadra de Infamous. Y no van a perdonar absolutamente a nadie. Se van a ir contra aquí. Pero lanza el parpadeo. El momento adecuado. Luke que llega. Pega en modo dragón. Sigue haciendo daño. Eliminación por parte de Vexana. A Edith que estaba ahí con poca vida. Y ahora Kev tiene que dar la cobertura. Queda Luke. 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 Se tiene que sacrificar por el equipo. Porque estaba muy solitario. Y ahora mira Joe del Crew. Cómo se mete. Quería la vida de Nia. Pero ahí está Bruno que se salva. 3 a 12 en el marcador. 30k de diferencia de oro por parte de Sporting Cristal. 22k de oro por parte de Infamous. En la zona central. Ahí está Joe del Crew. Quieren llevarse la estructura. Aurora que les baila en modo rueda. Y ahora haciendo la limpieza. Retro sea el equipo de Sporting Cristal. Simplemente se calman. Porque en breve vamos a tener un lore. En el campo de batalla. Al parecer lo van a reclamar. Porque ya se van alejando un poquito. De territorio enemigo. Y ahora Jure por la parte de arriba. Tiene que hacer limpieza. Seguir presionando. Tal vez se dirige un poco más a la salida de Lore. Ahí está Infamous. Juntitos. Porque es la única manera de poder remontar por lo menos esta partida. Ahí está en la zona de medio. Mirror Luke también. Y también a Joy. Joy que hasta el momento pues va muy mal. En su KDA. La verdad no ha encontrado cómo entrarle. Cómo hacer ante tanto aguante. Porque por parte de Sporting Cristal. Estamos viendo demasiado aguante. CC por parte de Martis. Y también a una Aurora. Que pues si vas a querer matar a ese Vaxia. Aurora está como el jungla. No vas a poder matar ni a Jure ni a Steve. Que son héroes muy durísimos. O vas a demorarte cierto tiempo en poder hacer la eliminación. Y ahora el equipo de Sporting Cristal. Reclama este lore. La escuadra de Sporting Cristal. Se va a terminar llevando este lore. Y ahora que puede hacer la escuadra de Infamous. Se revierte la situación. 12 a 3 en el marcador a favor de la escuadra de Sporting. Mientras tanto. Qué cuidado. Va a terminar Vito a Fechín. Pero va a terminar entrando por la parte de la tercera Aurora. Va a girar. Pero no va a ser suficiente. Entra o no entra. Entra o no entra. Creo que están tomando decisiones un poco apresuradas. Los chicos de Sporting Cristal. Están esperando que el lore comience a avanzar por la parte inferior. Es el primer lore de la partida. Así que la escuadra de Infamous tiene como defender ello. Vamos a ver que el dominio lo tiene la escuadra de Sporting Cristal. Infamous todavía no conoce qué es llevarse una estructura. Y cuidado en la parte central. Vamos a ver. Agresividad temprana. Yurke quiere entrar. Pero Aurora con este Maxia posiblemente. Está girando. Va a entrar o no va a entrar. Pero parece que solamente quieren llevarse estructuras. Tan solo falta la torre en la línea central. Y con ello ir. Creo que van a aprovechar esto de la escuadra de Sporting Cristal. Van a comenzar a entrar por la parte de abajo. Vamos a ver. El daño lo puede terminar haciendo. El burrito que pone también el Brock. Vamos a ver si van a entrar o no. Poco a poco comienza a desgastar. Peshin que entra y sale como en su casa. Así que pues bueno. Con este lore. Como que hicimos un poquito de daño al inhibidor. Así que mejor retrocedemos. Y esperamos el próximo lore mejorado. Que va a salir en prácticamente casi casi un minuto con 50 segundos. Entonces esperar nada más. O quizás por ahí hacer agresivos. Porque con lo que está haciendo la escuadra de Sporting Cristal. Es no darle espacio ni tregua a Infamous. Para que pueda conseguir más recursos. Tiene que jugar de manera defensiva. Tiene que jugar alrededor de sus inhibidores. Y ahí estamos viendo Michi. Todos los ítems que en estos momentos cuentan tanto Infamous como Sporting Cristal. Y mira lo que la comparativa de Harit. En comparativa de Bruno. Uy mira. Está ya casi full ítem. Yur con ese Harit. Y Bruno pues hasta el momento todavía le falta. Económicamente el equipo de Infamous está abajo. Así que le falta armarse un poquito más. Y así poder dar vuelta esta partida. Pero por el momento va favoreciendo todo a favor de Sporting Cristal. Ahorita están calmados. No quieren armar Teamfight. Saben muy bien que con la salida del otro lore. Pueden aprovechar para derribar las estructuras. O finalizar esta partida. Pero está muy agresivo. Se van a ir contra Kip. Kip que está sobre extendido. No le van a perdonar. Le dan golpe absolutamente de todos. Y ahora se quedan sin tanque. Simplemente queda Luke para hacer el front. Para dar cobertura a su equipo. Pero están en complicaciones. Es 4 vs 5. Ahora calmados el equipo de Sporting Cristal. Mira. Han visto como no perdonan ni al tanque a nadie. Al primero que está sacan ventaja absolutamente con todo. Y esto le puede dar oportunidad para poder llevarse la victoria. Se mete con todo eliminación. Y ha caído Mirror. Ha caído Vexana. Ha eliminado otra eliminación. Pero la sobre extinción por parte de Double Crew con ese Martis. Le cuesta la vida. Ahí está Yur pegando muy bien. Y mirar lo que hace. Lo que hace ese Harit de eliminación. Doble eliminación. Quedan dos integrantes por parte de Infamos. Y esto puede ser el fin. Y directamente la escuadra de Sporting Cristal. La saca de una muy buena pelea. Bajo Torre Enemiga. Se han metido como si nada. Se saben que tienen cierta ventaja en el juego. Ya estamos hablando prácticamente de 10.000. O bueno. 9.600 de diferencia a favor de la escuadra de Sporting Cristal. Y ahora sí. Los chicos se van a ir por este próximo Lord. Aparecido en la parte de abajo. Tendrán el chance de hacerlo. Son casi dos segundos. Bueno. Ya tenemos al Bruno disponible. Pero falta el Jusione. Van a querer pelear los chicos de Infamos. Vamos a ver si pueden hacer. Creo que esta podría ser la última pelea. Gracias que Infamos lo termina perdiendo. Esta partida se va a terminar. Y a favor de la escuadra de Sporting Cristal. Pero si Infamos logra conseguir este enfrentamiento. Esta última pelea. Posiblemente si la gana. Va a alargar esta partida. Ahí está. Se van a ir directamente a la escuadra de Sporting Cristal. Vamos a ver si van a terminar llevándose este Lord. Ahí está. Se lo van a terminar llevando sin problema alguno. Ahora los chicos de Infamos no van a querer. No van a poder pelear esto. Ahí está. Ahora se va a terminar llevando este Lord mejorado. Gracias a Bonox. Ya saben chicos. Esta partida. Esta partida. No decisiva. Pero ambos equipos le pueden llevar el punto. Aunque nadie está dicho. Hemos visto tanto como Michi mi persona. Partidas en las cuales una escuadra remontado. Contra todo pronóstico. Y vamos a ver si esta no es la excepción. Posiblemente sea la última pelea. ¿Tú qué dices? Creo que con este Lord podrían hacer el cierre. Ahora que se mete un poco las estructuras. Ya ha caído la torre inhibidora en Bot9. Y ahora en mí también ha caído. Yo dije que por la parte superior trata de recuperarlo. Lo único que le queda aparte del nexo. Hacen limpieza a la escuadra de Infamous. Y no quieren cometer errores. Quieren cerrar esta partida de forma más calmada posible. Pero ojito. Ya estamos minuto 15 de esta partida. Mientras más esperen. En cualquier momento. Esto puede terminar remontándolo. Infamous. Mira cómo hacen la presión en la línea de top. El equipo de Sporting Cristal. La ulti por parte de Valentina. Mira. La que tiene es la de Grock. Y en cada momento le ha copiado una y otra vez aquí. No le ha dejado de lado con los ojos ni nada. Y cuidado que el equipo está en problemas. El equipo de Sporting Cristal no perdona absolutamente. Así sea, están que no sé. Lo van a eliminar al que esté delante de ellos. Minuto 16. Lord que todavía se va a tomar su tiempo para la salida. Aurora en la parte de abajo. Están congelando líneas para evitar el crecimiento económico. Por parte de Infamous. Sí. Y eso lo sabe la escuadra de Infamous. Sabe que no puede salir. Sabe que pueden estar escondidos. La escuadra de Sporting Cristal en cualquier momento. Pueden sobresalir. Y pueden llevarse toda la partida. Así que mejor esperemos el error de rival. No hay que extendernos mucho. Saben que pues tienen más de perder. Si es que salen de su zona de confort. Ahí estamos viendo justamente a Aurora. Con este back sea. Y se le nota algo distinto a Aurora. Con esta retrib. Pues es favorable. Ha sido un juego muy agresivo para ellos. Y esto creo que le ha dado esta cierta ventaja a la escuadra de Sporting Cristal. Ahí estamos viendo también la diferencia en el tema de oro. Pero no entre tiradores. Entre héroes de la línea de experiencia. Todo se va obviamente a manos de la escuadra de Sporting Cristal. Ahí está. En menos de 20 segundos vamos a tener el oro de evolución en la parte superior. Y vamos a ver que la escuadra de Sporting Cristal si se lo lleva. O quizás el último golpe final le da la escuadra de Infamous. Vamos a ver rápidamente. Trabaxia van a terminar desapareciendo posiblemente a Biro. Miro que sabe terminar y ha ido al piso. Y esa podría ser la última porque se van a ir todo medio al parecer. O van a querer asegurar rápidamente. Jure con ese Jari está haciendo daño desde muy atrás. Son solo cuatro que dan por cortar la escuadra de Infamous. Mientras tanto Joel Fru avanzando la línea inferior. Pero que van a jugar de manera segura la escuadra de Sporting Cristal. Así que van a tomar directamente el Lord que ha salido en la parte superior. Saben que factores numéricos tienen cierta ventaja. Cinco contra cuatro. Y va a ser descabellada la idea. Así es que la escuadra de Infamous va a querer pelear este próximo Lord. Lord que tenemos en pantalla. Y tranquilamente la escuadra de Sporting Cristal lo hace ver muy sencillo. Es el Lord evolucionado. Y con ello posiblemente ya llegue el cierre de partida. 17 minutos de enfrentamiento. Esa otra vez el Lord se lo va a terminar llevando a Aurora. Y es que una partida totalmente distinta de lo que vimos al primer enfrentamiento. Michi porque ni siquiera le hago respiro al escuadra de Infamous. Sí, Sporting Cristal se vino a arrasar completamente. Pero ¿saben qué me parece curioso? Que he visto a Mirror que se quedó en mid. No se atrevió ni a escapar ni nada. Y fue como que ya aquí estoy, mátenme. Ya de una vez. No, no escapó. Y ha sido eliminado. Y eso le toma ventaja a Sporting Cristal para poder hacerse el Lord. Aunque estaba ya en complicaciones Infamous. Pero bueno, situación complicada hasta el momento para Infamous. Este Lord de minuto 18 ya súper, súper mejorado. Que te aguanta un montón. Y ahora el equipo Sporting Cristal se prepara para poder hacer el cierre de esta partida. Se meten directamente contra el Nexo. Cobertura a todo, absolutamente. Se van contra el Nexo pero quieren llevarse más King. Pero le sigue pegando Joel Krupa al Nexo. Y esta partida se la lleva el Sporting Cristal. Dándolo todo, victoria para ellos.